Nos vimos sorprendidos por una información que llegó vía Gendarmería Nacional, también páginas de información a nivel nacional de organismos públicos, por un allanamiento que se hizo en la localidad de La Leonesa, se encontró dinero, se encontró dólares, había fajos de billetes, fajos de cigarrillos, y para eso estamos en videollamada con la jueza federal Zunilda Nirenperger, para que nos aclare qué pasó con todo esto, qué pasó con este gendarme. Buenas noches, ¿cómo le va, doctora Zunilda Nirenperger? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bueno, agradecidos por esta videollamada, doctora, sorprendidos por todo esto, se parte de una denuncia que en principio se dijo que era anónima, posteriormente nosotros pudimos verificar que se trata de un ciudadano que había denunciado un robo en días pasados. Sí, mire, la verdad es que el tema de la corrupción en las fuerzas de seguridad y en todos los funcionarios públicos es un tema que nos llega normalmente, a veces por comentarios y a veces por voces que, si bien iniciamos por allí algunas actuaciones, no hemos tenido hasta el momento, salvo algunos contados casos, posibilidad de acreditarlo. En el caso particular, una persona que había pasado momentos antes por el puesto de control caminero donde se encontraba el hoy imputado, había pasado llevando, bueno, no sé si algo de mercadería o unas latas o algo por el estilo y dinero con él, una cantidad determinada, creo que eran 500 mil pesos, y pasó el puesto de control y al rato volvió con otra persona más que lo acompañaba y dijo que quería denunciar a uno de los agentes que se encontraba allí cuando él tuvo que pasar porque se había quedado con, no me acuerdo si fueron 200 mil o 300 mil pesos. Bueno, en ese momento, ante la denuncia, obviamente la gendarmería da comunicación a las autoridades y enseguida o seguidamente se procede a la requisa de la persona como del vehículo y, bueno, en principio no llevaba nada consigo, por lo que se solicitó una orden de allanamiento. Antes de hacer esta orden, ya la persona denunciante había mencionado de qué manera se encontraba el dinero que llevaba consigo, cómo estaba acondicionado y cuando, bueno, se ordenó el allanamiento y pudieron llegar al domicilio, se encontró esta cantidad de dinero de la manera en que había sido denunciada, doblado de determinado modo, en la cantidad tal como, y en la modalidad acondicionada, como lo había dicho el denunciante. Así que, bueno, después de eso se encontró algo de dólares y creo que alguna otra cosa. Pero, bueno, lo importante en este caso sería que la denuncia en principio tendría asidero. Digo en principio porque la persona fue citada indagatoria para el día de la fecha y se pasó para mañana el acto procesal, ya que, bueno, tuvo una entrevista con su abogado primeramente. Doctora, según nos dice la gente de Gendarmería Nacional, quizás usted está más en contacto que nosotros, están pidiendo el pase urgente a disponibilidad de este agente, dado de que tendría antecedentes. ¿Usted tiene información al respecto? No, no, todavía no, y además las cuestiones administrativas pasan por el ámbito de Gendarmería, ya no nos corpete a nosotros. Nosotros lo que tenemos que hacer ahora es, bueno, llevar adelante el proceso donde seguramente la Fiscalía te dirá las pruebas correspondientes y habrá que demostrar de que, bueno, esta persona realmente es responsable del delito que en principio se le está imputando. Nosotros en estos secuestros no observamos, al menos en las fotografías, estupefacientes, es decir, drogas, solamente dinero y, bueno, hay también atados de cigarrillos que hay que ver si pertenecen a él o no, esto seguirá la investigación. ¿Ustedes qué información tienen de eso? No, no, no se encontró materiales que pertenecen, solamente dinero y algunos otros elementos que se verán con detalle mañana cuando se le exhiba al imputado al realizarse la indagatoria. Doctora, ¿cuál es el delito que se le imputa al gendarme en esta situación? Bueno, en principio se le imputaría cohecho y abuso de autoridad. Vamos a ver de todas maneras si la Fiscalía hace algún tipo de presentación solicitando alguna imputación diferente. Hasta el momento eso es lo que nosotros tenemos conforme al hecho concreto que se le estaría imputando y a estos elementos que tenemos y que hemos reunido hasta este momento. Y esta persona, este gendarme, desarrollaba sus actividades en la Leonesa. ¿Es de la Leonesa? Así es. Bueno, hay un escuadrón ahí muy importante que tiene una importante cantidad de efectivos. Bueno, le agradecemos mucho este videollamada, doctora Niren Perger. Una última respuesta le pedimos. La pandemia, así como ha mejorado algunos índices en, por ejemplo, accidentes de tránsito que hubo menos, en delitos de robo, en delitos de violencia, en algunos casos, ¿no? No así en la violencia... Doméstica. Claro, en la violencia doméstica, ¿no? Para decirlo mejor. En lo que hace a drogas, la pandemia hizo que haya más o menos secuestros en los últimos meses. No, no le podría dar una respuesta que sea cierta, porque... ¿Pero ustedes tienen más causas relacionadas con el tráfico de estupefacientes durante estos últimos meses de pandemia? No, no tenemos más causas relacionadas con el tráfico de estupefacientes, pero tenemos más o menos una cantidad acorde con la que se venía trabajando hace tiempo. Y también el hecho de que la pandemia haya disminuido el personal en las rutas, y si tenemos además personal como esta, en principio, digamos, por lo menos indicio que tenemos de que realmente estarían relacionados con el delito, es muy difícil que podamos hacer algún control. Pero sí, lo que tengo noticias, si bien nosotros no tenemos el narcomenudeo, que ha aumentado rotundamente la venta en pequeña escala. Y eso a mí me da la pauta, que si bien no está habiendo procedimientos de secuestro de estupefacientes, el estupefaciente está entrando de todas maneras, porque de algún lado tienen que sacar para venderlo. Clarito, clarito, como siempre, doctora. Bueno, muchísimas gracias, muy buenas noches. Gracias, muy amable. Buenas noches, doctora. Chao, gracias. Bueno, muy bien, una noticia que sorprendió en horas de esta tarde, sin lugar a dudas, porque se trata de un efectivo de Gendarmería Nacional que está involucrado en este delito. Nos vamos al encuentro de la pausa y ya volvemos.